Bueno chicos, esto se va a ir por UPS UPS, cabaneta, un poquito sucia la camioneta Pero esa es parte de la chamba ya, la señora que anda diciendo De ahí a aquel lado, así que, pues vámonos Ah, perfecto, ok Para ponerle algún otro recreo, me dijimos que es fracking Son unos accesorios, pero... ¿Cómo estamos viviendo un fracking de esto? Ah, gracias Si quieres pegarlo, pero recuerda que están pegados Puede estar en cualquiera En Amazon, donde se abre Ah, ok Porque muy probablemente lo vamos a dar Ah, ok Bueno, es de dos o tres días No lo vamos a necesitar No lo vamos a necesitar Gracias.